por alguna razón tenía la mano levantada. Es un placer para nosotros tenerlos acá, veo que ya hay más de 50 personas conectadas y vamos a comenzar entonces este evento regional de hoy día sobre estrategias climáticas de largo plazo en Latinoamérica y el Caribe, avances, herramientas disponibles y necesidades post-COP 27, así le llamamos, van a ver que es una serie en realidad de sesiones, tres sesiones, y ya les voy a dar más información. Primero, nuevamente les agradezco que estén acá hoy día. Mi nombre es Hernán Blanco, yo estoy basado en Chile y la verdad he tenido el placer de de alguna manera ser parte de Let's Slack casi muy desde el inicio y acompañando y facilitando estas reuniones, estos eventos regionales desde hace bastante tiempo. Entre paréntesis, Let's Slack está de cumpleaños, 10 años, y también ya les vamos a dar más información sobre eso. Entonces, vamos a seguir adelante, si me das la siguiente transparencia, por favor, solo para, como siempre en estas reuniones virtuales, ponernos de acuerdo en algunas instrucciones básicas. Les cuento que a través del chat de Zoom, el chat en la barra de instrucciones de Zoom, vamos a estar compartiendo enlaces, indicaciones, y también vamos a estar recibiendo consultas y comentarios generales de ustedes. Yo les voy a estar recordando, y también el equipo de Let's Slack, lo que vamos a estar haciendo y lo que les vamos a estar compartiendo y pidiendo. Por otra parte, vamos a tener, en la medida de lo posible, dinámicas con ustedes, preguntas, tanto al panel, como a ustedes, preguntas específicas que les vamos a estar haciendo, y les vamos a pedir sus respuestas. Vamos a tratar de que esto sea lo más participativo posible, como si estuviéramos todos juntos hoy día en un salón, y como esperamos que ya el próximo año podamos volver también a eventos presenciales. Y, por último, les cuento que la grabación de esta sesión, así como los materiales relacionados, van a estar disponibles en el sitio web de Let's Slack, que seguramente ustedes ya conocen, o, bueno, que lo pueden estar viendo ahí en la pantalla. Dame la siguiente, por favor. Entonces, como les decía, en este evento de hoy día, que es el evento regional, el evento anual, en realidad son tres sesiones lo que vamos a estar haciendo, y lo hemos parcelado, de manera de poder también descansar y no estar pegados acá en la pantalla todo el día. Lo hemos parcelado en tres sesiones que nos parecen tremendamente importantes, como ustedes vieron en el título de esta sesión, el foco está en las estrategias de largo plazo, y lo hemos separado en estas tres. La primera sesión, que es la que estamos empezando en este minuto, sobre perspectivas de gobiernos nacionales y actores no estatales, avances en sus estrategias de largo plazo. Entonces tiene, si se fijan, una dimensión más de política, esta primera sesión, una segunda sesión de herramientas y recursos disponibles para apoyar el diseño y la puesta en marcha de estrategias de largo plazo. Si se fijan ahí, entonces, con una dimensión algo más técnica sobre estas herramientas. Y una tercera sesión, y ustedes pueden ver los horarios, no los he estado diciendo, pero los pueden ver ahí en pantalla. Una tercera sesión, entonces, sobre reflexión de las necesidades sobre LTS después de la COP 27. Entonces, una conversación de qué ocurrió ahí en la COP 27 en términos de las estrategias de largo plazo. Esas son las tres sesiones, entonces, que vamos a estar haciendo, llevando a cabo el día de hoy. Como les decía, los horarios los tienen ahí. Y pasemos a la siguiente para que veamos, o quédate, perdón, quédate un segundito en esta porque me parece importante algo que es importante siempre, que es dar las gracias, ¿no? Y decir que este evento regional de hoy día lo estamos organizando conjuntamente entre el ETSLAC, el Global Climate Action Partnership y el PNUD, y lo estamos haciendo, como siempre, gracias al apoyo de una serie de agencias, de instituciones, como ustedes pueden ver abajo ahí, en particular, el Banco Interamericano de Desarrollo, segundo, el Euroclima con todas sus agencias implementadoras, CEPAL, FIAT, GIZ y PNUD, y por otra parte, también con Endic Partnership y WWF. Entonces, a todas estas agencias, sin duda, agradecemos que podamos estar trabajando juntos, no solo para el día de hoy, sino que en todo lo que tiene que ver con el trabajo en acción climática. Vamos a la siguiente entonces, y les decía claramente el foco de este evento regional está en las estrategias de largo plazo, lo vamos a estar conversando y analizando desde distintos puntos de vista, y la verdad, puesto, si ustedes quieren, un poco en fácil, en simple, la idea no solo es lo formal respecto de estrategias de largo plazo, sino incorporar este concepto de estrategia de largo plazo en la toma de decisiones, incorporarlo como una filosofía de cuando se trata de tomar decisiones, una filosofía de estar más conscientes respecto del clima y lo que nos implica en las decisiones que tomemos tanto en el mundo público como también en el mundo privado. Hoy día, entonces hoy día vamos a tener una presentación a través de video de Marcela Jaramillo, Marcela no pudo participar en este minuto, tenía un choque de agenda, pero tenemos un video de ella, Marcela es copresidente del comité directivo de Let's Slack y nos va a hacer una breve presentación sobre qué son desde el punto de vista de la experiencia de ella y de Let's Slack qué son las estrategias de largo plazo. Hecho eso, vamos a ir a un resumen del reporte, ustedes saben, Let's Slack elabora un reporte anual que se llama Let's End Slack y en ese reporte hay una serie de hallazgos sobre estrategias de largo plazo, entonces vamos a escuchar ahí una presentación de Rocío Aldana que es jefa de proyectos de Libélula. Tanto antes como después vamos a tener algunas dinámicas de participación, algunas preguntas que les vamos a hacer muy breves, muy específicas a ustedes para tratar de que esto sea lo más interactivo que la pantalla nos permite. Luego de eso vamos a ir a un panel de conversación y estamos muy agradecidos de contar con tres personas, ha habido algunos cambios teníamos invitadas más personas desgraciadamente finalmente no pudieron confirmar, no pudieron participar pero sí estamos muy satisfechos de tener una persona de cada mundo del mundo público del mundo privado y del mundo de los gobiernos locales también. Entonces tenemos ustedes pueden ver los nombres en pantalla Siríaco Antonio Urrutia director de cambio climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala a Antonio Piñeiro ejecutivo de mudanzas climáticas del municipio de Estado Paulo y a Patricio Vladimir Díaz gerente de ecología industrial y ambiente de UNASEM en Ecuador. Hecho eso vamos a tener algunas preguntas y respuestas y finalmente algunas reflexiones finales con María Lacanepa que es del equipo de coordinación de la Secretaría del ETSVAC y con eso ya vamos a cerrar. La sesión de hoy día de esta mañana originalmente era de un par de horas y creo que vamos a estar muy bien con vamos a apuntar digamos a tener una hora y media de trabajo así que les anticipo que deberíamos terminar antes del par de horas que estaba considerado originalmente. vamos vamos a la primera pregunta si vamos a la primera pregunta una pregunta muy sencilla queremos preguntarles a ustedes si ustedes si cada uno de ustedes ha participado en alguna etapa de la elaboración de la del proceso de consulta y o de la implementación de una estrategia de largo plazo en su país entonces muy simple anoten ahí en la pantalla que les apareció en la ventanita que les apareció si o no respecto de la pregunta que les acabamos de hacer que ustedes tienen ahí en la ventana les insisto basta con que anoten si o no no necesariamente se trata de procesos terminados de estrategias de largo plazo pero si queremos ver hasta qué punto están familiarizados con con estas estrategias entonces vamos a ver vamos a ver cómo andamos con eso les doy un minutito más para que puedan responder les insisto muy simple sí o no y le pediría entonces que veamos veamos las respuestas no sé si lo está manejando Thalía ahí tenemos algunas respuestas muchas gracias miren qué interesante un 30% de las personas conectadas en este minuto 75 personas tenemos conectadas en este minuto dicen que sí que sí han estado directamente involucradas de alguna manera en procesos de estrategias de largo plazo y un 70% en este minuto dice que no que no ha estado involucrado en estrategias de largo plazo en su país creo que creo que es interesante entonces tener este este antecedente y las personas que van a estar participando que van a ser parte del panel lo pueden lo pueden ya tener en mente sigamos entonces a continuación y a continuación lo que vamos a tener es el video con Marcela Jaramillo que les recuerdo es copresidente del comité directivo del ETSAC entonces vamos vamos si les parece con el video Marcela hola muy buenos días a todos y todas que nos acompañan el día de hoy en este evento regional anual de la plataforma el ETSAC este año estamos hablando de las estrategias climáticas de largo plazo antes de que abordemos los panes del día de hoy es importante que nos demos unos minutos para reflexionar sobre estas estrategias las cuales nos permiten generar un espacio a nivel nacional para discutir dialogar y abordar una pregunta fundamental y es qué significa para cada uno de nuestros países llegar a ser omisiones netas para el año 2050 cómo podemos lograrlo y sobre todo qué debemos hacer ahora para avanzar en esta dirección esta es una pregunta que pocas veces hemos abordado y que es esencial pues según la ciencia a través del panel intergubernamental de cambio climático para poder implementar el acuerdo de París y lograr este límite de incremento de temperatura global de 1.5 grados es fundamental que a nivel global logremos cero emisiones netas para el año 2050 es por eso que el acuerdo de París incluye dentro de los instrumentos claves de su implementación las estrategias de largo plazo las cuales en la COP26 de Glasgow fueron definidas como un instrumento central que debe informar la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas conocidas como NDC es por eso que muchos países ya han avanzado en el desarrollo de sus estrategias de largo plazo al momento se han sometido 57 estrategias de largo plazo ante las Naciones Unidas que cubren 66 partes del acuerdo la última estrategia que se presentó fue la estrategia de India incluso antes de que esa se presentara ya los análisis indicaban que las estrategias de largo plazo ya cubrían a más de la mitad de la población mundial más del 80% del PIB global y más del 60% de las emisiones de gases efecto invernadero dentro de los países que ya han presentado estas estrategias se encuentran grandes emisores como son Estados Unidos China y países europeos y también se encuentran muchísimas economías en desarrollo en países asiáticos africanos y de nuestra región incluyendo las estrategias de largo plazo de Costa Rica Chile Uruguay Colombia Guatemala Guatemala y México la mayoría de estas estrategias tienen en común un objetivo de lograr cero emisiones netas para el año 2050 la mayoría también incluye un capítulo de adaptación y resiliencia un tema que es fundamental para nuestra región en este contexto es importante también reflexionar si todos estos países están avanzando en un proceso de descarbonización qué significa esto para nuestros países y cómo nos posicionamos en un contexto global cambiante para asegurar la prosperidad de nuestros países de nuestras economías muy bien muy bien muy bien como les decía esa era Marcela Jaramillo que es copresidente del comité directivo del ETSLAC y nos daba entonces ella una presentación sobre qué son las estrategias de largo plazo y vamos vamos a seguir adelante y solo solo yo quería recordarles o informarles a quienes a quienes no conocen tanto quizás a ETSLAC veo que hay 85 personas en este minuto conectadas y les cuento entonces que ETSLAC es una red de organizaciones e individuos líderes transformadores que trabajan en la promoción en el diseño y en la implementación de iniciativas LED iniciativas resilientes y bajas en emisiones justamente para un desarrollo resiliente y bajo en emisiones en Latinoamérica y el Caribe esencialmente ETSLAC y se los digo a partir de mi propia experiencia personal ha sido un gran espacio de encuentro regional que fomenta que fomente un desarrollo nacional regional con el clima y con las crisis que estamos teniendo en cuanto al clima y otras entonces vamos a seguir con el programa de hoy y tal como les había anunciado la idea a continuación es que escuchemos un breve resumen del reporte ETSLAC y en particular focalizado ahora en hallazgos sobre estrategias de largo plazo entonces le pedimos a Rocío Aldana que es jefa de proyectos de Libélula que nos haga esta breve presentación Rocío te veo ahí ya en cámara abre tu micrófono nomás y nos comparte la presentación muchas gracias Rocío gracias Hernán y buenos días con todos y todas denme un segundo para compartir mi pantalla y les pediría que que me confirmen si están viendo la presentación está perfecto gracias sí bueno como mencionaba Hernán yo soy Rocío Aldana trabajo en Libélula y soy parte de la secretaría del equipo que lleva adelante la secretaría de la plataforma ETSLAC y en esta oportunidad les voy a contar un poco sobre los resultados de un estudio que se ha hecho con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo el BID el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD el Programa Euroclima Plus y principalmente con el apoyo de sus agencias implementadoras CEPAL y GIZ y también con la empresa Liberula ¿no? como les comentaba Hernán ¿no? esta es la cuarta edición del reporte se hizo una primera edición en el 2015 donde el alcance fue fueron 14 países de la región también en el 2016 se hizo una segunda versión de este reporte donde el alcance fue un poco mayor fueron 17 países de América Latina la tercera edición fue el 2019 donde el alcance siguió aumentando fueron 21 países y en esta oportunidad yo les voy a contar sobre la cuarta edición donde el alcance han sido 27 países aquí pueden ver cuáles son esos 27 países que han sido parte de este estudio han sido 19 países que ya contaban con una actualización de su NDC o ya tenían una segunda versión del instrumento y 8 países que solo cuentan a la fecha con una primera versión de su NDC ¿no? la fecha de corte para este estudio fue fines del año 2021 para poder elaborar este estudio lo que hicimos inicialmente fue un marco conceptual el cual estaba compuesto tenía cuatro componentes ¿no? el primero era de apropiación y este componente a su vez tenía algunos indicadores y lo que buscaba este componente era identificar si es que la elaboración de la NDC había seguido un proceso participativo e inclusivo el segundo componente era solidez y lo que buscaba este componente era identificar si es que la NDC se encontraba enmarcada o respaldada por algún otro documento o instrumento climático del país el tercer componente era ambición y lo que buscaba era ver si las NDC tenían mejoras en sus compromisos climáticos respecto a la versión anterior y el último componente era el de viabilidad y lo que buscaba este componente era identificar si es que el país tenía las condiciones habilitantes para poder implementar su compromiso climático aquí algunos resultados generales en términos de estrategias de largo plazo vemos que son 19 países que a la fecha no cuentan con una NDC 9 que están en desarrollo y 7 que sí cuentan con el instrumento en términos de las estrategias financieras vemos que hay países que a la fecha no tienen ese instrumento 12 que están en desarrollo y 5 países que sí cuentan con el documento y además que su contribución nacional tiene acciones que favorecen la implementación de la misma en términos de arreglos institucionales también hicimos un mapeo sobre los diferentes tipos de arreglos en términos de arreglos a nivel del territorio a nivel de sectores políticos legales sociales y financieros y respecto al arreglo sectorial no al soporte legal perdón lo que vimos es que hay algunos países que a la fecha no tienen marcos legales que hagan referencia a su NDC 12 de ellos sí cuentan con este instrumento y hacen referencia a la NDC y 12 países que sí tienen o la implementación de la NDC está respaldada o contenida dentro de un marco legal nacional también en términos de ambición lo que pudimos ver es que 16 países de la región en su contribución han mostrado una mayor ambición de su meta con respecto a la versión anterior y tres países la mantienen igual y en términos de adaptación también vemos que hay un gran avance porque hay países que ya tienen un plan nacional de adaptación a la fecha y ocho de ellos ya se encuentran en proceso en paralelo al marco conceptual que les expliqué hace un momento también hicimos un mapeo del estado de algunos instrumentos climáticos vimos si tenían un sistema de monitoreo un sistema o el instrumento del precio al carbono entre otros y aquí lo que quería destacar rápidamente era que algunos países o la mayoría de ellos ya cuentan con la iniciativa ACCE acción por empoderamiento climático y también que muchos de los países ya cuentan con un sistema nacional de inventario ahora respecto a lo que hemos encontrado en las estrategias de largo plazo en esta última edición de los 27 países que analizamos vemos que 19 países no tienen aún una estrategia de largo plazo o 7 sí 7 de ellos sí tienen una estrategia y ya la han presentado a la convención marco de las Naciones Unidas en términos de algunas características que se repiten en estos siete países que ya tienen una LTS y que la han presentado a la convención marco vemos que todos tienen un capítulo de adaptación es algo que Marcela nos comentaba en su video también todas estas estrategias de largo plazo han sido elaboradas bajo un proceso participativo y colaborativo donde se han involucrado diferentes tipos de actores ahí también pueden ver la fecha en la cual enviaron el documento a la convención hay muchos que han sido son relativamente nuevos el año pasado principalmente uno de este año el último fue el de Argentina que lo presentó en la COP27 también quería destacar que en el caso de Chile ellos han hecho un estudio bastante detallado sobre costo efectividad de la carbononeutralidad para el país y también tienen un análisis sobre los costos indirectos de la inacción en términos de cambio climático todas las estrategias han incluido un enfoque de género y principalmente todas incluyen a los sectores de la economía a todos los sectores de la economía cada país tiene temas o prioridades o líneas estratégicas bajo las cuales van a trabajar los próximos años para alcanzar la carbononeutralidad son diferentes Argentina por ejemplo les llama líneas estratégicas Chile sectores estratégicos Colombia habla de apuestas nueve apuestas para alcanzar la resiliencia y la carbononeutralidad hacia el 2050 pero finalmente independientemente del número creemos que hay bastante similitud de los temas en los cuales se van a enfocar en los próximos años y hemos tratado de agruparlo en cinco categorías habla mucho de la transformación del sistema energético para poder tener una matriz limpia también también de una transformación del sistema de transporte porque es importante para el desarrollo el desarrollo de las personas y de las ciudades el tema de la deforestación también siempre sale a la luz porque es una de las principales fuentes de emisión de los países también hablan mucho de cambiar los patrones de consumo y de producción y más aún en un contexto de recuperación económica y también se habla mucho del tema de las ciudades el tratar de desarrollar o implementar las ciudades pero con un enfoque que favorezca la adaptación y permita disminuir la exposición de las personas a ciertos riesgos climáticos futuros y ya para cerrar solamente comentarles que a pesar de la urgencia que tenemos para alcanzar la carbono neutralidad del 2050 vemos que de los 27 países que analizamos solo 11 no cuentan todavía con este instrumento 9 sí también que las estrategias de largo plazo son un instrumento de política y eso también lo mencionaba Marcela que tienen que estar alineados a la contribución nacional el total de los países que cuentan con este o esta herramienta como les mencioné hace un momento han llevado a un proceso participativo donde varios actores han estado involucrados y todas las estrategias contemplan metas ambiciosas y basadas en la mejor ciencia disponible al momento de la elaboración del instrumento y también se evidencia el esfuerzo de los países para hacer frente a esta crisis climática y bueno eso eso es todo de mi parte quedo atenta por si tuvieran alguna duda o consulta muy bien muchísimas 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 gracias Rocío creo que es una nos diste una panorámica súper completa y muy muy en breve no de la realidad respecto de estrategias de largo plazo en nuestra región he visto que ha habido algunas preguntas consultas en la ventana del chat bien puntuales hasta acá y estamos respondiéndolas les recuerdo si tienen alguna pregunta algún comentario a lo que vamos escuchando a lo que vamos tratando por favor no sean tímidas no sean tímidos anoten ahí en la ventana del chat y queremos entonces interactuar con todos ustedes la panorámica que nos entrega Rocío yo creo que es bastante clara vemos una realidad me parece y acá quizás hago juicios más bien personales pero una realidad incipiente con la estrategia a largo plazo en nuestra región entre un tercio un cuarto de los países de nuestra región que ya están embarcados quizás un tercio pero un cuarto que están ya respondiendo a los canales formales de informar la estrategia etcétera etcétera disculpen el sonido y una herramienta que sabemos que es relativamente nueva y que entonces nos habla de una serie de desafíos también también en lo que vemos acá yo pienso y acá nuevamente un juicio personal vemos un énfasis todavía probablemente en mitigación y cuando entendemos que en nuestra región también hay una realidad que apela mucho por la adaptación y es también lo que escuchamos finalmente luego de la COP27 donde vemos que las posibilidades reales de un avance en mitigación son complejas vamos a seguir adelante entonces y vamos a seguir adelante con el programa y tal como les habíamos prometido y ahora que escuchamos esta panorámica respecto a la estrategia a largo plazo creo que es interesante darles la palabra a todos ustedes con otra pregunta entonces les pido ahí y ahí la están poniendo fíjense la siguiente pregunta dice desde la perspectiva de cada uno de ustedes ¿cuáles son los principales desafíos para asegurar el diseño y o la implementación en realidad quédense con la implementación de las estrategias de largo plazo entonces la pregunta para ustedes puesto bien en simple ¿qué nos está impidiendo que avancemos en la implementación estrategias de largo plazo en mi país en nuestros países será un tema de capacidades será un tema de información de datos creen ustedes que es un tema de voluntad política principalmente quizás es un tema de poco conocimiento de las estrategias de largo plazo de ignorancia respecto de las estrategias de largo plazo tal vez podemos decir que es un tema de financiamiento o es un tema de plazos que no que no no los podemos hacer calzar o quizás son otros asuntos entonces les vamos a poner nuevamente la pregunta ahí en pantalla y les pedimos que elijan un máximo de tres de las alternativas que están viendo en pantalla piensen un minutito si quieren en la realidad de su país y elijan entonces tres de esas alternativas que a juicio de ustedes son los principales desafíos son las principales barreras para poder avanzar más concretamente en estrategias de largo plazo en nuestro en su país en nuestros países se los se los dejo ahí entonces un minutito y veamos para dónde se inclina las respuestas que ustedes nos están dando sin duda por ahí dicen es una combinación de varias variables sin duda es una combinación es multifactorial como dice Janet gracias Janet por tu comentario pero si tuviéramos si nos fuerzan y nos ponen con la espada contra la pared y nos piden intentar explicarlo como lo explicaríamos con estas tres alternativas que ustedes pueden escoger ahí entendiendo que efectivamente es multifactorial unos segundos más y vamos a ver qué resulta de las respuestas que ustedes están marcando ahí mientras tanto les recuerdo que a continuación vamos vamos a seguir con un panel de conversación y lo voy a estar introduciendo enseguida pero creo que entonces podemos dejar aquí la pregunta cerremos la pregunta y veamos qué pasa con la respuesta ahí ustedes tienen las respuestas miren qué interesante porque veo que hay un alternativa que se lleva más un 82% de las respuestas la voluntad política y por lo menos a mí personalmente no me extraña mucho que esa sea la respuesta que muchos de ustedes dan en segundo lugar veo que está el tema del financiamiento que también es parte de nuestra realidad quizás podríamos discutir un poco ahí y decir mira si existe la voluntad política probablemente el financiamiento va a aparecer por lo menos esa sería mi manera de verlo y en tercer lugar veo que le sigue el tema de capacidades y quizás claro ahí tendríamos que cuestionarnos y revisar cómo efectivamente están las capacidades en nuestros gobiernos en nuestros ministerios sectoriales en nuestros gobiernos locales ¿no es cierto? y por qué no por supuesto también en el sector privado no queremos dejar para nada fuera el sector privado y no queremos dar la impresión de que las estrategias de largo plazo son solo un tema del sector público el sector privado está tomando decisiones siempre hacia el futuro y sin duda tiene hoy día que considerar el tema del cambio climático o la crisis climática más bien bueno muy bien y muchas gracias a todas y todos quienes respondieron esta pregunta veo que tenemos del orden de 100 personas conectadas por lo tanto me parece que hay una muestra interesante de respuestas respecto de esta pregunta de desafíos o barreras para la implementación de estrategias de largo plazo muy bien muchas gracias y vamos a vamos a seguir adelante y tengo tengo una mala noticia y una buena noticia la mala noticia es que me acaban de confirmar que siriaco Antonio Urrutia que es el director de cambio climático del ministerio de ambiente y recursos naturales de Guatemala al parecer no pudo sumarse a la a la a la reunión a la sesión de hoy día así es que nada desgraciadamente no vamos a tener esa participación que era la participación desde el sector público en particular pero sí estamos muy agradecidos y contentos de contar con Antonio Piñeiro que es como ya lo había dicho ejecutivo de cambio climático en el municipio de Sao Paulo y por otra parte con Patricio Vladimir Díaz que es gerente de ecología industrial y ambiente de UNASEM del sector privado en Ecuador en este caso entonces yo los invito a ambos y vamos a vamos a estar conversando acá les cuento primero a todos y todas cómo vamos a estar funcionando teníamos tres preguntas preparadas para cada uno de ellos y la idea es entonces que yo voy a plantear una pregunta y le voy a dar la palabra a Antonio y a Patricio ellos por ahí puede que proyecten alguna alguna algún PowerPoint como apoyo pero en esencia van a estar respondiendo a la pregunta es una conversación relativamente breve vamos a tener del orden de cuatro minutos para la respuesta a cada pregunta entonces vamos a hacer eso si por ahí hay alguien en el público en esta del orden de cien personas que nos están acompañando del sector público que al final de esta conversación quiera agregar puntos de vista muy muy bienvenida o bienvenido a hacerlo va a ser va a ser interesante para todos tener un poquito de esta complementación o contraste con lo que vamos a estar escuchando de gobierno local ahora de Sado Paulo y del sector privado en Ecuador bueno entonces vamos vamos adelante y la primera pregunta que les teníamos preparadas para Antonio y para Patricio es cuáles son los principales avances cuáles son los principales logros en la experiencia de ustedes que estamos teniendo en el desarrollo de estrategias de largo plazo en otras palabras qué condiciones ven ustedes son habilitantes o qué oportunidades se están construyendo hoy día para que podamos efectivamente implementar estrategias de largo plazo en nuestros países en los distintos sectores y niveles entonces Antonio muchas gracias por estar con nosotros hoy día y por favor puedes abrir tu micrófono y adelante con tu respuesta Antonio gracias buenos días Hernán Blanco muchas gracias por estar en este importante evento internacional con mucho placer que puedo hablar en portuñol pero ha comprendido bien pero espero que tienes paciencia por mi mal malo español toda la paciencia ok perdón gracias cumplimiento Patricio Vladimir Díaz también mi compañero de este panel bueno nosotros en Brasil tenemos una política nacional de cambio climático que tuve oportunidad de participar como coordinador del equipo responsable del asesoramiento del proyecto de ley junto al Parlamento Nacional en 2009 en nuestro municipio de San Paulo tiene un marco legal municipal de cambio climático desde entonces en el mismo año de la ley nacional el marco legal municipal ha sido aprobado y sancionado en nuestra ciudad nuestra ciudad no es cualquier ciudad es la cuarta capital del mundo inserido en la cuarta región metropolitana del planeta tenemos 12 millones de habitantes en nuestra ciudad en nuestra región metropolitana tiene 23 millones de habitantes nuestra condición económica es privilegiada porque tenemos la tercera orzamiento de la nación perdémonos para la unión en el propio estado de San Pablo los otros estados de la federación tienen orzamiento menor que nuestra ciudad entonces es una característica muy interesante dada la pujanza la pujanza de nuestra economía bueno en que pese a eso nosotros sabemos y no es y la cuestión fue muy bien postrada por ustedes en las cuestiones pasadas nosotros no tenemos la práctica de una autoridad subnacional voltada para la cuestión específica del cambio climático en San Paulo nosotros implementamos una secretaria executiva especial en 2021 el año pasado y junto con la secretaria nuestro prefecto el alcaide Ricardo Núñez ha aprobado un plan tenemos un plan municipal de cambio climático el llamado plan clima bueno nuestra secretaria por tanto tiene ya una misión de implementación de un plan no es cualquier plan es un plan con 60 objetivos 43 tarefas y cinco grandes estrategias de acción las 43 tarefas están comprendidas dentro de los cinco hechos estratégicos de acción preparar la ciudad de hoy para mañana establecer la adaptación de la ciudad permitir la la posibilidad de la defensa de nuestro bioma la mata atlántica y también establecer las medidas de manutención de nuestra economía bueno para tanto tenemos dos metas la meta de reducción de las emisiones hasta 50% pelo menos nuestro objetivo no obligatorio hasta 2030 o lo mínimo 20% de reducción de las emisiones hasta este año 2030 y lo next zero en 2050 del mismo reto que ya ha establecido pelo nuestro tratado y la carta de país bueno para tanto nuestro plan establece fases y tarefas distribuidas por las demás secretarías y organismos de nuestros municipios entonces nuestro trabajo consiste principalmente en en larga llegar las acciones establecidas para los organismos fin de finalidad de cumplimiento de geladoría de obras de contactos del municipio y también cobrar lo cumplimiento de los pasos visando a la reducción de las emisiones también tenemos algunas medidas importantes lo que es respecto a la defensa de nuestra floresta en nuestros mananciales porque clima es agua clima es agua también tenemos una preocupación específica con la resiliencia entonces la secretaría también acumula la coordinación del plan preventivo de las lluvias de verano y también la operación integrada de defensa de las aguas con operaciones inclusive muy importantes de fuerza policial para la desocupación de áreas que se destinan estratégicamente a la producción de aguas para nuestro municipio es una es una que son que no es solamente nuestra toda la América tiene los problemas relacionados a las ocupaciones irregulares en principal en las áreas de manuciales de las protecciones de nacientes y recursos dados entonces hay en nuestro municipio una acción en curso con pasos con planos y con medidas establecidas y luego hay en nuestra parte en nuestro municipio una voluntad política para que pasamos a hacerlo muchas gracias excelente Antonio muchísimas muchísimas gracias y la verdad me dan ganas inmediatamente de reaccionar con algunas preguntas pero voy a dejarlas por ahí todavía congeladas un momentito y seguramente van a haber reacciones y preguntas también de todos quienes nos están escuchando y entonces para sigamos mientras tanto con con Patricio Patricio la misma pregunta entonces cuáles son los principales avances logros en el desarrollo de estrategias de largo plazo cuáles son a tu juicio en tu experiencia algunas condiciones que lo han permitido que son habilitantes oportunidades que se están construyendo en este sentido nos parece particularmente interesante escuchar una voz del sector privado así que nada puedes abrir tu micrófono y adelante tú Patricio muchas gracias por estar acá gracias a ti hermano un saludo antonio este si efectivamente la empresa privada viene muy preocupada por el tema de cambio climático y la afectación que sufrimos yo soy Patricio Díaz permíteme presentar rapidísimo soy gerente de ecología industrial de UNACEN Ecuador y para los que no tengan idea de qué es ecología industrial industria pues para hacerlo fácil es economía circular en la industria cemeterra eso ya les da la sostenibilidad de la industria hoy en día está basado precisamente en la innovación y en la preparación para el cambio climático esa mitigar y adaptarse específicamente en la industria cemeterra a nivel mundial ha comprometido este que al 2050 llegaremos a ser carbonos neutrales eso ¿qué implica? implica desarrollar preparar investigar implica innovar sobre todo para que efectivamente lleguemos al 2050 siendo carbonos neutrales la la industria ha venido trabajando como te decía desde el 2010 aproximadamente y venimos preparándonos en lo que le hemos denominado hoja de ruta de cemento en varios países en el primer mundo ya viene trabajando desde hace algunos años nosotros acá con la federación interamericana del cemento FICEN venimos también desarrollando lo que reconocemos esto la hoja de ruta ¿qué significa esto? es prepararnos para llegar al 2050 siendo carbonos neutrales eso implica mucho trabajo pero es fundamental de que efectivamente podamos prepararnos en función de que la supervivencia de la industria está basada en eso mira estos datos rápidos de esta hoja de ruta como te decía el 2010 es nuestra línea base para las NDC ya hemos escuchado a ti otoño hablar sobre las NDC 2020 tenemos una línea base también para la huella de carbono por producto estimamos que al 2025 nuestra reducción sea del 9% al 2030 posiblemente llegaremos ya a una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto verdadero al 2035 las estimaciones implican llegar a un 40% y al 2050 se estima llegar ya a la carbononeutralidad el objetivo especialmente de la industria cementera es lanzar al mercado cementos bajo en carbono implica mucha innovación mucha educación mucha tecnología y para eso la industria se está preparando el hormigón para que los que no conocían es el material más utilizado después del agua en el mundo entero ¿y por qué? porque se adapta más y mejor al cambio climático todos somos testigos de lo que está sucediendo en el mundo en lo que tiene que ver con los desastres que generan los huracanes tifones inundaciones sequías pero ¿cuáles son las obras que mejor se adaptan a estos avandares? las obras de hormigón por eso es de que se ya se considera el hormigón como un material preciso y eso nos compromete más a seguir trabajando y seguir preparándonos precisamente para esa esa función que obliga a la industria y a y a la empresa privada para prepararse a esas a esos cambios climáticos que estamos siendo testigos en mi tiempo lo que te podía contestar en relación a la pregunta perfecto perfecto muchísimas muchísimas gracias patricio creo que creo que es tremendamente interesante tener la la mirada por una parte del sector cemento que es un sector tan importante en nuestros países pero por otra parte de una empresa que es que es regional que en este caso es del Ecuador gracias por eso entonces vamos a seguir con con una segunda pregunta y y voy a volver entonces con con Antonio y Antonio la segunda pregunta en esencia apunta a entender el tema el tema del financiamiento ¿no? y el tema de cómo financiamos estos esfuerzos estos esfuerzos de estrategias de largo plazo tanto insisto en el sector público como en el sector privado y quisiéramos ahí también escucharte a ti escuchar la experiencia de el municipio de Sao Paulo respecto de cómo han logrado fortalecer cómo han logrado asegurar el financiamiento a estas iniciativas de estrategias de largo plazo y y en esencia y quizás esta es la pregunta también importante para todos nosotros en en la experiencia de ustedes ¿cómo podemos lograr este camino que estamos tomando que le podemos llamar plan clima en tu caso que le podemos llamar hoja de ruta en el caso de Patricio ¿cómo logramos que efectivamente estas estas miradas sean incidentes sean influyentes en la toma de decisiones tanto en tu caso del sector público como del sector privado? es un poco doble la pregunta Antonio por una parte el tema del financiamiento pero por otra parte ¿cómo logramos que sean medidas incidentes influyentes? Adelante Antonio Ok Hernán Voy a comenzar de lo fin Lo objetivo establecido en lo decreto que firmó nuestra secretaría por parte de nuestra alcaide establece que nuestra función es poner lo vector climático y lo cambio del clima en lo proceso decisorio de nuestra prefectura entonces nosotros tenemos una función de gabinete por eso somos una secretaría ejecutiva porque estamos dentro del órgano del gobierno en los gabinete de los prefectos entonces con esto tenemos condiciones de atingir toda la organización administrativa de nuestra prefectura no es una tarefa fácil porque obviamente estamos introduciendo algo nuevo dentro de una estructura burocrática tradicional las reacciones vienen entonces hay la necesidad de tenemos un painel de control muy puesto muy pronto para podernos cobrar las cuestiones que se nos apresenta con la relación de los objetivos a ser atingidos dentro de nuestro plan para tanto nosotros tenemos el cuidado de en este primer año de gestión establecer dos cuestiones primero un concepto de ciudad integrada para dirigir nuestra acción administrativa nuestro concepto incluye primero la cuestión de establecer una transición de ESG para la administración pública colocar la cuestión relacionada a los planos de la UNESCO con relación a la cultura y la educación de nuestra relación aplicabilidad y de permanencia ante la crisis climática y también introducir el concepto de autonorbanismo reducir la movilidad ampliar la movilidad pero reducir la distancia que nuestra populación tiene que alcanzar para transitar de las casas a los locales de trabajo y retornar esto es muy importante pero tenemos dentro de nuestra ciudad de des des de la casa de la periferia hasta local de trabajo entonces tenemos un programa de descentralización con esto y con esta tabela ESG con GHG protocol y con el establecimiento de una cuestión de medida práctica y de mercado privado muy interesante que es los Green Bonds y Social Bonds nosotros componemos cada una de las 43 tarefas dentro de una tabela y creamos la primera matriz ESG de la aplicación de nuestro plano climático para la ciudad ¿cuál la función de eso? Buscar con mejor seguridad financiamiento internacionales para nuestros proyectos y programas ¿no? Entonces estamos en esta fase prontos para a partir del próximo año buscar los financiamientos necesarios puesto que tenemos en nuestra visión en nuestro planejamiento en pés mil millones de reales no mínimo para tenemos que aplicar todos nuestros programas de gerenciamiento de nuestra resiliencia al cambio climático en São Paulo perfecto perfecto muchísimas 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 gracias Antonio creo que todo lo que nos relatas es muy rico me parece a mí como experiencia para especialmente para los países solo diría muy brevemente que me parece que el hecho que ustedes sean una secretaría ejecutiva a muy alto nivel es una muy buena no sé cómo decirlo quizás garantía de que efectivamente los temas de cambio climático pueden ser incorporados en la toma de decisiones así que muchas gracias por toda esa experiencia Patricio adelante tú con tu con tu respuesta la misma idea tú ya sabes las dos preguntas que te planteaba adelante Patricio de acuerdo mira nosotros vemos desde la visión de la empresa privada de que los países los gobiernos no pueden comprometer el desarrollo disminuyendo la generación de la infraestructura vial portuaria aeroportuaria habitacional educativa sanitaria a cambio de sostener emisiones de gases de invernadero no podemos no debemos los países desarrollados ya consumieron los recursos naturales de hoy mañana y pasado mañana en su desarrollo y algunos como China sin control por eso es importante visualizar en este cuadro que me permito presentarles tienes que compartir tu pantalla entonces están mirando ya no selecciona compartir pantalla entonces por ahí viene ok ahí lo vemos mira en esta huella de carbono preparado por Stanford ¿Dónde estamos nosotros? aquí está el gigante Brasil para nosotros Ecuador Perú Chile Argentina por ahí versus las otras economías del mundo y las emisiones de carbón per cápita aquí en el siguiente cuadrito en la parte superior están Ecuador Argentina Chile etcétera versus el resto de los países necesitamos que se aclaren estos datos y el primer mundo países desarrollados asuman con más fortaleza y con más responsabilidad este apoyo hacia los países subdesarrollados para financiar para apoyar todos los programas que están enfocados precisamente a la reducción de emisiones acá en el Ecuador se creó un programa que se denomina Ecuador Carbono Cero el cual promueve la cuantificación reducción y neutralidad de las emisiones de gases de efecto verdadero de la industria en general esto genera genera generar en el país un fuerte movimiento precisamente trabajar en eso pero tenemos que estar conscientes de que solo difícilmente lo lograremos necesitamos primero la tecnología del primer mundo y segundo necesitamos el financiamiento sin dinero pues este difícilmente podemos avanzar en las diferentes acciones y actividades que están enfocadas precisamente a alinear las estrategias climáticas del anteclaso por esto creemos que es sumamente importante que los países desarrollados apoyen ayuden a financiar pero con un financiamiento efectivamente importante y que sea accesible a nuestras economías cuando vemos que para un financiamiento de un proyecto que se denomina verde los intereses llegan a sobre el 8 o 10% es imposible no está por ahí necesitamos el apoyo pero efectivamente que sea y creo que después conversaremos un poquito sobre el tema de la COP 27 no se avanzó mucho entonces realmente el punto está en que podamos podamos tener acceso a créditos a financiamiento que esté enfocado en eso y nosotros desde el lado cementero estamos preparándonos para como ya les decía en la intervención anterior preparándonos con tecnología y con innovación para poder reducir nuestra dimensión a la industria cementera se le dice que es una de las que más evite pero sin embargo también es la que a nivel mundial está más preocupada por ese cambio tecnológico que amerita y que va a llegar a ser la industria cementera en el año 2050 en carbono neutral lo que te puedo comentar perfecto perfecto muchísimas gracias Patricio quería quería hacer un pequeño ajuste que creo para para muy positivo a lo que estamos haciendo en este panel les comenté que siriaco desgraciadamente siriaco Antonio Rúdia no nos podía acompañar hoy día y muy generosamente Aida Lorenzo que es coordinadora del grupo de mitigación del sistema de Guatemala de ciencias de cambio climático se sumó así espontáneamente y muy rápidamente a este panel Aida muchísimas muchísimas gracias y si te puedo pedir por sobre tu gentileza si quieres reaccionar a estas dos preguntas que hemos estado conversando hasta aquí en el panel y te las recuerdo enseguida pero nos encantaría escuchar aunque sea brevemente la experiencia desde el sector gobierno gobierno nacional ahora en cuanto a los principales avances logros en el desarrollo de una estrategia de largo plazo veíamos en la presentación anterior de Rocío que Guatemala es uno de los países que está relativamente avanzados en estrategias de largo plazo entonces cuéntanos algo de eso de la experiencia de Guatemala cuéntanos si puedes también agregar ahí cómo han visto el tema de financiamiento y cómo ves tú cómo ve tu sector lograr mayor incidencia de estas estrategias en la política pública muchas gracias de no adelante muchísimas gracias hermano me escuchas bien perfecto buenísimo muchísimas gracias por el espacio les voy a contar un poquito disculpas por el atraso pero la verdad que estoy escuchando brevemente que es lo cual la situación de Guatemala según los resultados que presentó somos un país centroamericano que recién está empezando a ahondar en este tema recién estamos haciendo hicimos nuestro segundo inventario de emisiones recién acabamos de actualizar nuestra NDC y les diría yo que recién estamos empezando a socializar con el sector privado yo veo un Sao Pablo veo un Ecuador donde vamos muchísimo más avanzados pero nosotros creo que vamos por el camino también correcto el país está aprendiendo a hacer esto no teníamos experiencia en esto realmente no sabíamos cómo hacerlo ha sido también gracias a la cooperación y la apertura del gobierno veo que también este gobierno se tomó la tarea de hacer este inventario de hacer esta comunicación que también es un compromiso internacional ¿qué fue lo que hizo Guatemala en torno a esto? nosotros básicamente tenemos una estrategia de desarrollo con bajas emisiones un proceso que nos llevó cinco años nos llevó porque yo estoy participando estoy del lado de participante en donde realmente se empezó con aquellas mesas de trabajo de cinco años nos invitaban por sector nos dividieron por sectores empezaron a escuchar a todos los sectores academia sector productivo sector gobierno y al final se plantearon 240 estrategias pero no sabemos qué hacer con 240 estrategias y después de todo este proceso se priorizaron 43 estrategias de desarrollo con bajas emisiones y eso fue un estudio realmente muy bueno que pasó con el gobierno pasado y lo tomó este gobierno lo cual fue muy positivo entonces porque al final esas estrategias de largo plazo deben ser del gobierno de país no sean únicamente del gobierno de turno sino que va a ser de estado y eso es lo que es bien importante entonces eso fue la verdad que nosotros como sistema guatemalteco nos gustó muchísimo eso porque no es volver a empezar sino que tenemos una ruta que tenemos que seguir qué pasó con eso fue algo todavía muy positivo para nuestros países cuando hay muchos cambios que son muy positivos que el gobierno vino y empezó a ver cómo podíamos priorizar qué estrategias íbamos a priorizar en nuestra NDC y tomó esta estrategia que nos tomó cinco años para poderlo priorizar y de esas 43 priorizó 22 estrategias lo cual fue muy bueno y tal vez como para responder las dos preguntas que respondieron ellos es decir bueno qué sigue necesitamos ahorita justamente estamos en un evento de realizar esa hoja ruta que se necesita para hacerlo se necesitan fondos definitivamente se necesitan actores de diferentes sectores en esas que estamos y definitivamente también se necesita ese financiamiento pero creo que también para el tema de cooperantes es bien importante que el país tenga bien claro qué quiere hacer no es como que se sepa ya bueno tenemos 250 estrategias ok por cuál va a empezar cómo va a empezar cuál es el que tiene mayor impacto cuál es un de mitigación cuál es un de adaptación entonces en ese proceso vamos creo que vamos bastante bien pero nos va a llevar tiempo entonces yo también sí creo que es muy importante el tema de financiamiento para nuestros países nosotros somos un país que somos muy poco emisor menos del 0.1% de emisor pero si somos de los que más somos vulnerables ante el cambio climático Germán yo me quedaría por ahí espero haberte cubierto a las dos preguntas antes muchísimas gracias muy bien Aida y gracias por compartirnos la realidad de Guatemala que yo creo que no difiere tanto de la realidad de muchos otros países en la región y sí me confirmaron que Siriaco se pudo conectar finalmente y lo veo aquí conectado a Siriaco Antonio Rutia que es el director de cambio climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y Siriaco solo te quería preguntar si quieres abrir tu micrófono prender tu cámara y agregar algún comentario a lo que gentilmente nos ha dicho Aida muy bienvenido a que lo hagas así que adelante gracias buenos días a todos pues nada más ratificar lo que lo que decía Aida Lorenzo estamos en Guatemala pues muy contentos y muy satisfechos con todo el proceso que se ha realizado precisamente el día de hoy estamos en un taller presencial para socializar nuestra hoja de ruta para implementación de NDC con los diferentes sectores tuvimos un proceso democrático muy participativo donde los sectores fueron los que prácticamente definieron la condición de cada sector y las metas que se consideran que vamos a estar alcanzando a 2030 con esta NDC y pues pues el día el día de hoy como les decía estamos estamos dando seguimiento a esta esta hoja de ruta para ir pues ya definiendo actividades propias para implementación esperaríamos entonces a 2030 que podamos dar los resultados esperados con la actualización de nuestra NDC y pues comentarles también de que muy contentos de la participación en la COP27 porque se abordó un tema que en Guatemala nos afecta grandemente que son los efectos directos de cambio climático y es el tema de pérdidas y daños entonces esta parte creo que tenemos mucho mucho trabajo para ir desarrollando la forma en que vamos a estar abordando este tema pero en Guatemala estamos comprometidos con continuar trabajando no solo porque tenemos un marco institucional y una serie de instrumentos que nos garantizan todo el trabajo que desarrolla no solo el Estado de Guatemala sino también los diferentes sectores incluyendo el sector privado pueblos indígenas sociedad civil y eso pues nos nos complace en que podamos podamos reportar ya por decirlo así avances en esta materia principalmente de regulación como les decía y tal como lo decía Aida nos faltan todavía de repente algunos instrumentos de carácter legal que debemos desarrollar porque existen algunas condiciones del país que todavía tenemos que desarrollar la política o la reglamentación para poder abordar la temática como es el caso de los biocombustibles para garantizar pues el pleno cumplimiento de nuestras metas y apoyar pues todo el trabajo que desarrolla el país gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes y por el espacio ha sido un gusto saludarlos y siempre estamos para poder compartir nuestro experiencia Muchísimas gracias Siriaco y por favor quédate ahí tenemos la última ronda de pregunta una pregunta que en este caso es más breve para los últimos minutitos que nos quedan la idea es que respondan en un minuto o algo así y que se concentren ahora en un mensaje final sobre podría ser que rescatan de la última COP 27 en términos de lo que estamos hablando hoy día es decir las estrategias de largo plazo o y que si quieren agregar algún desafío que están enfrentando o que están visualizando en el en el corto plazo en el mediano plazo para seguir adelante entonces con estrategias de largo plazo en sus respectivos sectores y países y con eso entonces vamos a empezar a redondear lo de hoy día Antonio si quieres si quieres partir nuevamente bueno yo creo como los los desafíos hay dos hay dos Antonio pero pero no hay problema si quieres si quieres seguir adelante adelante Antonio dale siria con Antonio dale bueno gracias bueno yo creo que los desafíos nuestros como como país pues es siempre tratar de cumplir nuestras 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 metas esta cop creo que la parte más importante que nos dejó como les decía es el abordaje del tema de pérdidas y daños y la inclusión o la creación del fondo para abordar este tema nosotros ya tenemos en Guatemala un adelanto de cuantificación de los esfuerzos que el país ha hecho para para abordar las pérdidas y daños principalmente en infraestructura física puentes carreteras edificaciones pero debemos de realizar un abordaje de la parte de otros sectores por ejemplo agricultura ecosistemas población etcétera y creo que la cop nos deja siempre un buen sabor en el sentido que nos da la oportunidad a los países miembros de poder abordar abordar esta temática y pues también actualizar alguna información participar en las negociaciones por ejemplo del artículo 6 que es lo que va a pasar con MDL que creo que ya se va decidiendo claramente gracias excelente muchísimas muchísimas gracias Sirio y Antonio y ahora sí Antonio el otro Antonio adelante gracias primero ahora nosotros tenemos las condiciones puestas en la discusión de la cop 27 con referencia a las acciones subnacionales son cada vez más reforzadas e importantes para la implementación de las NDCs en nuestro país tenemos hoy un periodo de transición que se postó de manera soberanista y séptica en relación a las aplicaciones del cambio climático de lo tratado ahora en el próximo año tenemos una autoridad nacional más envolvida por la cuestión esto es muy importante para nosotros porque tenemos mejores condiciones de contar con el apoyo del gobierno federal en la aplicación en la implementación de las reglas en nuestras acciones locales segunda cuestión vivemos en una situación de conflictos asimétricos nosotros no podemos tener una acción simétrica clara objetiva sin pensar en las dificultades en las diferencias sociales y también la posibilidad de avanzos tecnológicos para ponernos nuestros objetivos no podemos ser autoritarios en estas aplicaciones entonces tenemos obligatoriamente que atentar para las condiciones de la industria nacional la capacidad de entrega de la industria para por ejemplo mejorar las emisiones de nuestros carros de nuestro tráfico en San Paulo particularmente tenemos ocho millones de vehículos registrados en nuestra ciudad sin 14 mil carros de transporte público transitando 24 horas por día entonces no hay posibilidad de todo día para noche podemos electrificar una flota de este tamaño tenemos que agir contando con las diferencias y con las asimetrías de la aplicación de nuestros objetivos de descarbonización muchas muchas gracias muchas gracias antonio patricio adelante tú gracias la copa 27 nos deja muchos insabores y quería ratificar principalmente lo que hemos nosotros visto hay por un lado una alegría por la adopción del fondo este de pérdidas y daños sin embargo no se avanzó mucho en la parte de la eliminación gradual de los combustibles fósiles sin embargo el ecuador a través de su ministro de ambiente suscribió el memorándum de acuerdo con la colección LEV para la que se compromete a activar los mecanismos para el acuerdo de pago por reducción de emisiones sobre todo el cuidar mantener la deforestación permite asegurar la captura y compensación de gases de efecto invernadero siendo una herramienta fundamental si hablamos de carbono neutralidad nosotros nos vemos creemos desde el lado de la empresa privada muy comprometidos con que cuidar y minimizar la deforestación ¿por qué razón? porque es el punto central para hablar de compensación entonces creemos que es sumamente importante fortalecer esos mecanismos que ahora se llegó en la COP27 pero en resumen estamos preocupados de que no hay el compromiso de parte de los gobiernos de los principales países más desarrollados ¿no? ahora el compromiso como tú decías de la industria ¿cuál es lo que nosotros vemos es seguir fortaleciendo seguir trabajando dependientemente de cómo van las situaciones políticas y demás seguir preparándonos para minimizar nuestras divisiones para adaptar el cambio climático que eso implica muchas inversiones inclusive porque tenemos que estar preparados precisamente a lo que vaya a venir y si es que no logramos como tierra como mundo llegar hasta tan solo el 1.5 grados centígrados de incremento de temperatura entonces tendrán muchos muchos problemas hacia las diferentes sociedades hacia los diferentes países entonces el respaldo de nuestros gobiernos estará ahí pero la industria tiene que prepararse y estar enfrentar todo lo que nos tenga para eso estamos trabajando como te decía desde un principio la hoja de luta que la industria cementera ha preparado y está ya en funcionamiento es una de las de las hojas que en resumen de la industria mejor se ha estudiado y se ha preparado de todo el universo de industrias y demás la industria cementera es la que más viene trabajando en eso y realmente nos sentimos muy entusiastas en poner en marcha ya esos planes que ya están puestos sobre el papel y sobre el tapiz entonces nos queda más que seguir comprometidos con esto seguir trabajando hacia el corto plazo y sobre todo a que ya no y largo plazo perfecto gracias muchísimas gracias patricio y aida si quieres agregar algo hasta acá por favor adelante si claro la verdad que cuando hablamos de desafíos yo lo veo de un tema intermedio muchas veces por ejemplo el tema de la cop obviamente muy poca parte de la población mundial pudo asistir a esto luego digerir tanta información cuesta muchísimo ese desafío es de que toda esa información esos compromisos lleguen a la sociedad al sector privado y también inclusive entre los mismos centros del sector público en el caso de Guatemala yo creo que también sucede en todos lados que el desafío mayor es de que la información y los compromisos lleguen a los entes que pueden ejecutar porque definitivamente el gobierno puede poner lineamientos pero no puede ejecutar el sector privado por ejecutar pero no puede tener políticas entonces es un trabajo conjunto que tenemos que hacer en el caso de Guatemala como les decía recientemente tenemos nuestra NDC tenemos la comunicación y estamos elaborando las hojas de rutas que como decía el ingeniero Urrutia definitivamente ha sido un proceso democrático y hemos estado como que al tanto todos pero luego es el tomar la acción así call to action que vamos a hacer para que no toque el papel y que también el sector privado se aliste que el sector privado definitivamente puede alinearse porque muchas veces las políticas empresariales no van ligadas a las políticas nacionales y no culpa a nadie simplemente lo que hay que hacer es comunicarse articularse ver cómo se puede trabajar y que también la cooperación se una a eso entonces para mí eso es lo más importante la coordinación la comunicación para poder tomar pasos concretos para que se logren esas estrategias a largo plazo excelente muchísimas gracias Aida y gracias de nuevo por tu generosidad para sumarte a esta conversación solo antes de darle la palabra a Mariela para algunas reflexiones finales antes de eso había una pregunta que se me estaba pasando para ti Antonio Viñeiro que decía en la ventana del chat decía ¿ha considerado la implementación de la norma ISO 37120 para lograr que la ciudad de Sao Paulo tenga mejores resultados orientados a la sostenibilidad? una pregunta de Jorge Arzate no sé si Antonio si quieres reaccionar a eso si puedes reaccionar a eso ya respondí por escrito la cuestión relacionada a los smart cities es muy importante para todos nosotros no solo la ciudad de Sao Paulo pero para todas las capitales del mundo tenemos varios sistemas voltados para inteligencia en nuestra ciudad nuestros procesos administrativos son todos eletrónicos el acceso del público a los servicios de nuestra ciudad son eletrónicos son digitales tenemos la posibilidad de establecer varios paneles referentes a eso y hay una preocupación de un retrofit enorme en nuestra región central para que nos possamos desenvolver edificios más inteligentes para permitir un mejor tránsito de la ciudad y para los eventos climáticos tenemos tres centrales electrónicas de controle uno voltado para todos los sistemas de tránsito y con cámaras un sistema con dos radares meteorológicos más satélites y condiciones también de servicio de telemetría para verificar las condiciones de nuestros principales cursos de agua dentro de la ciudad y casi 74 reservatorios y poderes para contener las inundaciones menos así tenemos los eventos no hay como evitar los no tenemos como controlar Dios con inteligencia pero hacemos lo posible ahí a tener una certificación ISO a una distancia muy grande pero gostei de la sugestión estamos a guardo de la nacionalización de esta norma por nuestra asociación brasileña de nuevas técnicas excelente muchísimas gracias Antonio por eso y por tu participación también Patricio muchísimas gracias y nada estamos cerrando entonces y le habíamos pedido a Mariela si podía tal vez rescatarnos algunos temas de todo lo que hemos conversado hoy día Mariela dale tú y después hola hola Hernán ¿cómo estás? Mariela Canepa en representación del equipo de la Secretaría de Let's Slack tengo como después de haber escuchado a nuestros representantes de diferentes como diferentes niveles de gobierno gracias Antonios ¿no? gracias Antonio de Sao Paulo y Siria Cuantonio de Guatemala gracias Aida Aida Lorenzo también por tu rápida respuesta y muchísimas gracias Patricio queríamos ver ¿no? a diferentes actores que vienen desarrollando sus estrategias a largo plazo teniendo en cuenta lo que está pasando en el marco en cada uno de los países porque ustedes son respetuosos del marco general del país ya sea de Brasil en tu caso Patricio de Ecuador bueno y Siriacos que viene con todo este sistema y lo que está pasando yo rescato tres ideas de las dos primeras preguntas y después un par de cosas sobre la COP lo primero es que en este momento hay una voluntad política de los diferentes actores estatales y no estatales ¿no? antes era solamente un trabajo del gobierno nacional pues ahora ya no ahora ya veo a una autoridad local demandando y es más demandando y haciendo haciendo planes de acción planificación urbana virando a su ciudad como una apuesta a la mitigación y a la adaptación igual veo a un sector privado interesado y comprometido tienen unas hojas de ruta que los ayuda a poner su priorización de temas por donde empiezan a corto mediano y a largo plazo y evidentemente el esfuerzo a nivel nacional que es un poco la representación que el comentario que trae ahí de Lorenzo y también lo refuerza Siriajo el esfuerzo que hacen los gobiernos nacionales liderados por el sector ambiental es muy importante y que ahora se ve como contenido por otros sectores ese es el primer mensaje el segundo mensaje de de Antonio de Sao Pablo y Patricio me lo traen ¿no? están redefiniendo conceptos de qué significan ciudades qué significa hojas de ruta qué significa descarbonización ¿no? y se están apropiando estas redefiniciones están demandando nuevas formas de trabajo entre lo público y lo privado o sea aquí la agilidad que obviamente el sector nacional es muy duro es jerárquico ¿no? el gobierno nacional y estos dos actores a diferentes niveles están demandando mayor flexibilidad mayor diálogo y además vienen con propuestas que complementan los marcos nacionales el punto número tres es que los dos hablan de nuevas tecnologías la innovación es parte de lo que ofrecen la innovación la tecnología y los dos saben perfectamente igual que siriaco saben que sin dinero no lo van a poder lograr sin embargo hay un trasfondo en esta llamada no solamente estamos hablando de fondos públicos Patricio habla de que hay que activar el sector financiero ¿para qué? para que pueda mover el mercado y así podamos tener un cambio o un cambio como ellos le llaman a las definiciones y a la redefinición del sistema que tenemos ahora me gusta el llamado que hacen al sector financiero mayores créditos para esto esas son como las tres ideas de la primera parte y sobre las co tengo dos ideas rapiditas la primera es que por fin hacen un abordaje a un tema del financiamiento lo miran como de frente ya no hablamos ni de mitigación ya la mitigación está asegurada ya la adaptación está asegurada al financiamiento y lo vemos desde la pérdida y daño para mí pérdidas y daños tiene un trasfondo social importante y por eso creo que es que esta copla resalto a pesar de los de las subidas y bajadas y de los sentimientos encontrados que nos ha generado el mirar pérdidas y daños y tener un acuerdo yo lo resalto y creo que también ha sido resaltada en esta llamada todos hablan de compromisos a diferentes niveles a diferentes actores y con todos los sectores eso me parece importante que lo refrescan y además lo asumen como compromiso sin embargo resalta un mensaje de Aida Aida dice la copa es difícil todavía de entender tenemos 27 cops y claro ahora explicarle a la gente que vamos a hablar vamos a trabajar perdidas de años como que te la pone más difícil entonces yo sí creo que no sé si la palabra puedo usar catequizar puedo usar democratizar los mensajes de la copa que nos va a ayudar a que esta toma de acción y al seguir toma de acción a los diferentes niveles continúe yo con eso cierro hermano gracias excelente muchísimas gracias Mariela creo que yo no podría haber hecho un resumen como el tuyo creo que rescatamos las ideas más importantes muchísimas gracias a todas estamos muy contentos de ver que hay 100 personas todavía conectadas más de 100 personas y les recuerdo antes de que cierren la sesión les recuerdo que esto continúa nos vamos a tomar un descanso una pausa y recuerden que todas las presentaciones y recursos van a estar en el sitio web de Let's Slack y a continuación verán que en la próxima tenemos dos sesiones todavía la sesión 2 que va a comenzar en unos 55 minutos más y que se va a concentrar en algo más técnico vamos a ir a las herramientas a los recursos disponibles para apoyar el diseño y la puesta en marcha de estrategias de largo plazo lo vamos a hablar directamente con quienes tienen las manos en la masa como decimos en Chile y espero que en otros países con quienes están trabajando con las organizaciones que están trabajando en estrategias de largo plazo vamos a hacer grupos de trabajo vamos a conversar con ellos directamente eso va a ser la sesión 2 y la sesión 3 esta tarde va a ser sobre reflexión sobre lo que ocurre en la COP o lo que ocurrió en la COP 27 en cuanto a estrategias de largo plazo ahí estamos entonces muchísimas gracias de nuevo a todas a todos recuerden que mañana vamos a estar celebrando el cumpleaños número 10 de la plataforma Let's Slack ahí en pantalla tienen información sobre este webinar de mañana y se pueden registrar pueden hacer todo ahí ahí está la información muchísimas gracias de nuevo a quienes han hecho posible todo esto y nos vemos entonces ojalá con muchos de ustedes en un poco rato o más muchísimas gracias y hasta luego buen día a todas a todos